¡Muy buenas tardes! ...en qué tenemos que trabajar, porque podemos hacer biodescodificación a través de los alimentos, así que no se vayan a despegar de su pantalla y pues vamos a comenzar con toda la actitud del programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de la página de YouTube de Mundo Holístico, también por las redes sociales, Mundo Holístico, Planeta 2013, Aleph TV y por supuesto a través de mi Facebook Live, Isis Magia Lani. Bueno, pues ahora sí, vamos con la frase del día de hoy que dice así. Está muy padre la que trajimos. Lo que hagas, hazlo con el corazón. Tal vez la persona no se acuerde, pero la vida sí. ¿Qué te parece esto, Yuri? Muy fuerte y esto es para recordarle a todas esas personas buenas y que hacen cosas que hay veces que uno dice, bueno, es que hay que hacer sin esperar algo, pero siempre hay como eso en el alma, ¿no? Y cuando la otra persona no reacciona a veces como uno espera, uno se desilusiona, pero pues la cuenta está ahí arriba, ¿no? En el universo, en lo que crean, está ahí no realmente la persona para quien dices. Exactamente. Todo lo que nosotros hacemos, tanto en positivo como en algo no tan positivo, va a regresar, tarde o temprano va a regresar. No de la persona que esperamos, pero sí el universo te lo va a compensar de otra manera y hay que esperar las maravillas que la vida tiene para nosotros. Sí. ¿Qué quiere decir? Porque aquí teniendo a la experta de Yuri, pues... ¿Qué les hace daño? ¿Qué les hace daño? ¿Qué les hace daño? ¿Cuáles les gusta mucho? ¿Cuáles les hace daño? ¿Cuáles comen muy seguido? ¿Qué alimentos nuevos han ingresado a su vida que no había, no? Que los empiezas a comer ya grande, cosas de ese. Habla, todo eso habla de la persona. Muy bien, las alergias, ¿verdad? Las alergias, ¿no? Sí, las alergias a los alimentos. Entonces, hablar de eso. Bueno, pues entonces vámonos de lleno. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, que nos están mandando saludos. Gracias, gracias. Y pues, nos invitamos a que nos hagan preguntas. Vamos a comenzar, Yuri. Pues, ¿de qué nos sirve conocer? ¿Por qué nos sirve conocer el hecho de que un alimento nos hace daño o que nos gusta, que tenemos como ese gusto tan fuerte por el chocolate, con tú, la gente a la leche? No sé. ¿De qué nos sirve? Bueno, una, para conocernos. Porque antes de tener el conocimiento de esto, de los alimentos y todo, tú lo haces porque o te gusta o se te antojó o no te lo comes porque te hace daño. Que de entrada siempre les digo, los alimentos no hacen daño. Lo que hace daño es el conflicto que tenemos y a la hora de ingresarlo a nosotros hace shock. Y eso es lo que daña, no el alimento. Ningún alimento hace daño. Entonces, yo primero, primeramente haces la lectura de lo que está pasando con esa persona. Puedes saber qué trae en su transgeneracional también. Y no solamente el alimento, sino cómo comes, qué le haces a la comida. Es un bagaje muy amplio. Primero te conoces tú, vas a poder desbloquearte en muchas cosas que traigas. Vas a aprender de tu transgeneracional y además vas a poder arreglar conflicto y saber cuando ya lo arreglaste. Ajá. Ok. Y por ejemplo, ¿esta información le sirve a los terapeutas, le va a servir a cualquier persona o va a un público en específico? En realidad es para cualquier persona. Este tema no es muy conocido. O sea, si tú le hablas a alguien, mi maestra, que es Joana García, un beso, donde quiera que esté, ella lo enseña como biología de los alimentos. Si tú le dices esto a la gente, siempre te preguntan, ¿no? Bueno, ah, es que tiene calcio, potasio, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la energía y su ADN. Es su biología, pero la gente como que no es algo tan conocido como para saber. Entonces, yo hablo más como de anclajes energéticos porque como que te das una idea diferente. Sabes ya que de entrada no vas a hablar de lo que contiene, digamos, lo que te han enseñado siempre, ¿no? Sodio, calcio, potasio, o qué es este proteína, o qué es... No, lo vas a ver desde qué simboliza el alimento. Porque el alimento, así como nosotros tenemos un proyecto sentido, también el alimento. Entonces, por algo fue descubierto o por algo fue creado. Y eso también nos va a ayudar a desbloquear otras cosas porque tú ya vas a comer con conciencia y vas a quitar alimentos que no te están sirviendo. Y también puedes hacer actos de psicomagia con los alimentos que son más poderosos que cualquier otra cosa por el ADN que tiene. No es a un público en específico porque si eres terapeuta te ayuda mucho con tus pacientes el complementar. Si haces flores, si haces masajes con el alimento porque es poderosísimo. Pero si eres alguien en tu vida diaria que no te dedicas a eso, que solamente lo quieres para ti, pues va a ayudarte para ti primeramente porque como todo hay que empezar por uno. Luego, si tienes hijos, tu pareja, tu familia y vas a aprender a manejar porque los alimentos manejan lo físico, lo mental y los proyectos que tienes. Lo que comes, en tu día a día uno no lo sabe, pero está creando todo, todo lo que vas a hacer. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar como por los grupos alimenticios. Sí, más general. Primero, uno de los primeros alimentos que tomamos cuando somos unos bebés, la leche materna. La leche, pues es que la leche justamente cuando vamos creciendo, la leche es la madre. O sea, la leche como tal, digo, ya siendo muy específicos, te vas por cada una de las leches, ¿no? Pero en general la leche entera es la madre. Obvio, si tienes un problema con la lactosa, tienes un problema con tu mamá, un conflicto. Ahora, yo siempre antes de cualquier otra cosa, y si me han visto en otros programas, verán que digo, no generalizamos. No hay que generalizar, vamos a tener como una guía. Pero es muy importante la historia de la persona, siempre. Es muy importante porque un alimento no significa lo mismo para una persona que para otra porque tal vez su historia cambie. Ajá. Entonces, la leche, yéndonos a la leche, pues la leche es la madre. El queso es la madre transformada y es muy curioso, y eso lo platicaba con mis amigos médicos porque ellos dicen, a veces esto no tiene lógica. Los médicos son un poco resistentes a esto. Pero le digo, a ver, tiene lógica que la gente dice, es que soy alérgico a la lactosa, o la lactosa me cae mal. Pero resulta ser que nada más es de noche y no de día. O resulta ser que nada más es la leche, pero lo que son quesos, lo que son cremas, no, eso es bien, todo tiene lactosa. Claro. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque tengo conflicto con la madre, que es la leche, pero el queso es una madre transformada. Es, amo a mi madre, pero híjole, le modificaría esto. O la leche, la crema es una mamá pesada, ¿no? Igual que el yogur, una mamá fría, el helado, por ejemplo. Pero también este helado es siempre el ejemplo de que, ok, el helado es una madre fría, pero si tú eras chiquitito y resulta ser que, pues entonces ya para ti no es una madre fría, ¿no? En mi casa, por ejemplo, los camarones son un suicidio, ya sea intelectual, monetario, del que sea que estés haciendo, religioso. Pero en mi caso era abundancia y así se quedó para mí, como un proyecto de abundancia, porque en mi casa lo comíamos cuando mi papá o mi mamá tenían más dinero. Y entonces era todo un ritual que mi papá hacía, muy interesante, y ya no significa lo mismo que para los demás. O sea que ese anclaje para ti, el anclaje de los mariscos, bueno, del camarón en particular, es éxito, es festejo. Es festejo, es abundancia. Ok. Lo que en otras personas, por ejemplo, quiere decir que son algo... ¿Cómo me dijiste, amor? Es como un suicidio. Por ejemplo, no sé si te acuerdas en el viernes, Alep, que lo comentó una de las participantes, que dijo, bueno, es que me empezaron a hacer unas cosas de su familia y dije, bueno, puede ser porque esto es cuando tú vas al banco y pides un préstamo y te estás suicidando financieramente. Entonces dijo, sí, tal persona pide un préstamo. Y esto es porque resulta ser que el camarón es el único animal que se suicida. Cuando hay un pescadillo que se llama pedemonte y cuando lo siente cerca el camaroncito se suicida, le da un paro cardíaco y ya. Entonces, por eso. ¿Qué pasa con la gente que no tomó leche materna, por ejemplo? Bueno, pues es que eso no implica, ¿sabes? En psicología, bueno, esto tomando mucho el rollo psicológico, son funciones. Puede ser que al niño, al bebé, no le dieron leche materna, pero no implica que haya un rechazo para la madre. Tal vez la mamá no pudo darle por alguna situación, que sí implica muchas cosas psicológicas, lo que quieran, pero tal vez a él no le afectó porque había otras cosas. Por eso esa es una situación de historia, de persona, porque ahí tendríamos que ver una historia. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a aprovechar para mandar saludos a todas las personas que nos están viendo. Yuri, ¿me ayudas? Claro que sí. Un saludo para Mari Ríos, Juana Pérez, Ale Luna, Aura Karina, Michelle Bandy. Bardi. Bardi. Este, besos a... de Tahití. Ajá. Ah, no, manda besos de Tahití, hasta allá. Miriam Tejeda, Angélica... ¿Me... me... 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 ¿Hervés? ¿Hervés? Sí, María de Jesús Río. Ay, mi madrina. Muchos saludos. Ajá. Sí, continúo. Ah, Pati, Pati, Edna Pua Alani, Erandi Bautista, María Carmen Tapia, Selene Salinas, Fátima Morecha, Socorro Contreras. Muy bien. Muchos saludos a todas, a toda mi godiniza del IMSS también. Y a todas las personas que estamos mencionando en este momento van a tener una sorpresa al final del programa. Así que no, dejen de verlo porque ya lo tenemos preparado, ¿verdad, Yuri? Sí, les tenemos una sorpresa. Muy bien. Entonces, bueno, por acá recuerden que nos pueden estar haciendo sus preguntas de qué alimento les gusta, qué alimento no, ¿cuál les hace daño? Por ejemplo, a mí la nuez me hace daño, Yuri. Soy alérgica desde... Uf. La nuez es conocimiento. Ajá. Entonces, aquí, como yo en este caso te diría que como eres muy espiritual, tal vez en algún momento te hace un conflicto. ¿Por qué? Porque hay cosas, tú sabes, ¿no? Lo espiritual que ahorita, por ejemplo, ya se está viendo pues que el Reiki tiene todo un, este, una base científica, pero hasta ahorita, ¿no? Pero en algún momento de nuestras vidas, yo lo viví cuando estudié psicología, entras como en shock de decir, a ver, esto es lo que me dicen y esto es, pues, no tiene, pero yo sé que funciona, ¿no? Y yo estoy viendo el resultado, yo lo siento, yo veo. Entonces, tal vez sea un shock por esa parte. O sea, que dices, ay, lo mental, pero yo me voy más por lo emocional, lo espiritual, ¿no? Ok, por acá nos están haciendo una pregunta que les hace daño al aguacate. ¿Qué significa que les haga daño al aguacate? El aguacate nos está hablando de, por ejemplo, hay muchas personas que nos encantan, yo sé una de ellas, el aguacate. Sí, pero aquí Gabo nos dice, no es un pecado que les haga daño al aguacate. Es que el aguacate está hablándonos de personas que no nos gustan ser juzgadas. Este, de yo soy mi propio juez, yo sé y no me gusta que me juzguen. Ahora, si te hace daño el aguacate, a lo mejor te estás sintiendo muy juzgado por los demás y el problema es que te importa, porque si no te importara y tú fueras tu propio juez, no tendrías ningún problema con el aguacate, pero a ti te importa la opinión de la otra persona. Ok, muy bien. Por acá dice, socorro, ¿por qué me hace daño la calabaza verde cocida? Calabaza verde cocida, ok. Los vegetales, en su mayoría, todos menos los que parecen arbolitos, son tristezas, ¿no? Entonces estamos hablando, una calabaza es triste, pero aquí el asunto es cocida. Si estamos hablando de un vegetal y le metes agua, cuando coces los vegetales que no es al vapor un poco, pero cuando los hierves, que es lo que hacemos la mayoría, le estás metiendo a fuerza a la madre. Entonces, aquí tal vez estaríamos hablando en este caso de, tal vez se evoca mucho a su mamá cuando se siente triste. Oh, ok. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, recordándoles que tenemos próximamente nuestro viernes Aleph, que va a ser el próximo viernes 23 de agosto, a partir de las 6 de la tarde van a poder disfrutar de un masaje, alineación de chakras y nuestra plática va a ser acerca del perdón con Laura Rincón, nuestra querida Laura Rincón. Vamos a aprender diferentes tips para ayudarnos y liberarnos de esas emociones que no nos sirven, que no nos funcionan, recordando que el perdón es primero para nosotros y bueno, ya todo va a ser una fórmula muy rápida y sencilla. Así que los invitamos, tienen una cuota de recuperación de 100 pesos, no se lo vayan a perder, comuníquense directamente a las páginas del Centrales para poder tener su acceso listo. Y también el sábado 24 de agosto tenemos nuestro curso y taller de limpias y protecciones energéticas, en donde vamos a aprender todo lo que significan símbolos, qué protecciones podemos tener para nuestra casa, para nosotros mismos, cómo podemos limpiar los ambientes de una manera fácil y sencilla, el trabajo, nuestra casa, nuestra habitación, todo eso lo vamos a poder aprender de una manera fácil y sencilla, así que los esperamos, no olviden pedir informes en Centrales. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos. Néstor Más Vámonos a una pequeña pausa y regresamos, escuchamos, comentamos, comentamos y regresamos a tu necesidades de una copa deuda ahora y regresamos, krititud Y regresamos, Y regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, casi diario, bueno, no diario, pero sí, por lo menos dos veces a la semana era lo que yo comía. Y ya de grande, de plano, no me gustan los frijoles. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Quieres ir a algo? Sí. De entrada a ti te lo dieron muy seguido, ¿no? O sea, sí era como que mucho, mucho. Entonces, siempre que nos dan mucho algo, es como que en eso están, como te decía, es una violación energética en ese sentido porque habría veces que tal vez no los querías y te los tenías que comer. Sí, todo mismo aparte. El frijol es algo que es de nosotros, algo de los mexicanos. Es algo que venera a tus antepasados. Ok. Entonces, a ti te está haciendo ruido esta cosa de la veneración a fuerza. Es como si te dijeran, a fuerza tienes que venerar a tus antepasados, a fuerza tienes que amar a tu familia, a fuerza. Tú, no, a fuerza no, ¿no? Entonces, es como tal vez si te liberas un poco de que no es a fuerza, es cuando yo quiera. Y que es así, porque si te lo comes en los molletes, me has comentado. Sí, en los molletes. Entonces, es cuando yo quiero en lo que yo quiero. No me vas a obligar. Ok, ok. Rosy Contreras. Ah, muy bien. Y incluyen a Marta Alvarado. Por acá nos están preguntando que no les gusta el melón. El melón. El melón remite, o sea, si ustedes ven el melón, hay muchas mujeres que embarazadas parecen que tienen un meloncillo. Entonces, remite al regresar al vientre de la madre, al volverme a sentir seguro. Ahora, si no te gusta, es diferente que te cause una alergia a que solo no te guste. Entonces, si no te gusta, tal vez ahorita traes, tienes que ver desde cuándo, eso es muy importante. Cuando algo no les gusta o les causa una alergia, piensen desde cuándo, cuándo empezó, porque no es de siempre. Cuando empezó. Y ahí van a ver dónde empezó el conflicto o algo ha de haber pasado con tu mamá que resultó ser que dices, no, no quiero regresar a esa. Tal vez fue muy protectora o tal vez tú la sentiste invasiva que dices, no, a eso no regreso. Tal vez algo así te sucedió. Ok, hay que recordar, como lo mencionó Yuri desde un principio, que hay que ver cada caso, ¿no? O sea, no es general, hay que irnos a ver la historia de cada persona y ya de ahí, pues, vamos a sacar Google. Pero acá tenemos otras preguntas. A los que les hace daño el nopal, ¿qué quiere decir? ¿Qué les hace daño el nopal? Bueno, el nopal es también, así como el frijol, es de nuestra tierra, es algo que veneramos a nuestros antepasados y que veneramos a donde vivimos. Entonces, si no te gusta el nopal, habría que ver una. Si te lo dieron mucho o si solo no te gusta porque no te gustó, estamos hablando de que algo de que sabes tú de tu familia estás renegando, algo espinoso. Muchas veces sucede que tenemos muchos secretos familiares y tú sabes que cuando limpias el árbol y esas cosas, empiezan a salir. Claro. Ajá, entonces a veces esos secretos, eso que es espinocillo, es lo que causa un problema. Entonces, si no te gusta, tal vez te estás evitando esas espinas, esos secretos familiares. Perfecto. Bueno, por acá también tenemos otra pregunta. ¿Cómo aplica este conocimiento con los veganos? Bueno, los veganos son personas que dejaron de comer carne, gluten y demás. Bueno, en cuanto a la carne, aquí habría que ver y hay que meter otra información. Es muy importante el tipo de sangre porque la sangre original es O. Y eso era cuando éramos carnívoros, cuando cazábamos, cuando andábamos de aquí para allá. Entonces, si alguien que es O quiere hacerse vegano, quiere hacerse vegetariano, va a tener muchos problemas en su salud y va a tener muchos problemas en su estado emocional. O sea, es en la emoción y en su salud física. ¿Por qué? Porque estás forzándote a algo que no es tu origen. Es más fácil para los que son A, A, B y todas las demás que no es la original. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir los demás tipos de sangre cuando nos volvimos sedentarios, cuando empezamos a comer semillas, cuando empezamos a comer plantas. Y entonces, es más fácil para alguien de ese tipo de sangre, sin repercusiones físicas o emocionales, volverse vegetariano o volverse vegano, ¿no? El gluten es el aglutinamiento, ¿no? Y remite al padre. Entonces, ahí habría que ver también qué están, o sea, los veganos, no estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo como lo vemos normalmente desde el punto de vista médico, porque obviamente el gluten no es bueno y demás, ¿no? Sabrán ellos, ahorita van a estar así, ay, queriéndome asesinar. Pero, pero esto es desde un punto de vista energético y lo que nos pasa energéticamente. Ok, muy bien, bueno, vamos a mandar saludos. Una sorpresita para todos ustedes, los que estamos mencionando, ¿verdad? Muy bien. Vámonos, decías por acá otra pregunta. ¿Esta es qué? Ajá. Porque por acá nos estaban preguntando qué quería decir. Las personas que tienen muchas latas. Ah, eso es que tienen un transgeneracional de guerra. Hay varias cosas que pueden, que pueden verse cuando tienes un transgeneracional de guerra. Hay veces que comes muy rápido, ¿no? El comer muy rápido. El tener latas. No es bueno tener latas por el sentido de que es un encierro, porque es, te remite a estas personas de tu familia que estuvieron en guerra. Ah, ok. Comer parado, por ejemplo, también. También es eso. Ajá, o sea, todas esas cosas de que tienes que estar preparado para huir en el momento, es un, este, una memoria de guerra. ¿Y en el plátano? Plátano. Sí. El plátano lo comen personas muy independientes, personas que, este, hacen por sí mismas o quieren hacer por sí mismas todo. Ajá. Pero a la vez hay un fueguito de palabras en ciertas comidas, como en plátano. Ajá. Entonces tienes que ver cómo estás, este, fluyendo económicamente. Ajá. Y cuando ya lo mueves, ya mueves tus alimentos para crear un objetivo, que por ejemplo en este caso sería abundancia económica, preferiríamos no plátano. Ajá. Quieres ser más productivo, o sea, yo quiero hacer todo y yo quiero tener como ese empuje y esa energía, pues come pulpo, por ejemplo. ¿No? Es como, eso te da más movilidad. O sea, pareciera algo mágico y en parte sí lo es, pero es toda una cuestión energética que cuando uno lo va probando, uno lo va viendo y lo va, se va dando cuenta de la importancia, es sorprendente realmente cuando ya lo vives. Muy bien, por acá nos están preguntando, Paulina, ¿por qué no soporta el pollo? El pollo, mira, el pollo es el único animal que está parado sobre su excremento, porque, o sea, sí, aunque los puerquillos y demás andan ahí, pero es lodo o es mucho alimento, pero quien se para en el excremento es el pollo. Entonces, ¿qué pasa? Tú, si te gusta, ¿le gusta o no le gusta? No le gusta. Ah, ok. Si no le gusta, entonces tú evitas las situaciones incómodas, no te gusta estar, es como, si te gusta el pollo es decir, estoy parado en la mierda, no me gusta este momento lo que está sucediendo en mi vida. Si no te gusta, tú te mueves, cuando algo no te gusta no te quedas ahí, entonces tienes la capacidad de poder moverte, no estacionarte en lo que no te gusta. Muy bien, por acá nos preguntan, ¿y qué quiere decir los que comen mucha carne roja? La carne roja es muy buena desde este punto de vista, ¿por qué? Y sobre todo si eres ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne roja te da el empuje a lograr tus objetivos, la carne roja te hace que tú puedas tener la fuerza y el empoderamiento de lograr lo que tú quieres lograr. Entonces, por eso es muy buena, sobre todo la de res. Y si ya estamos hablando de puerco, ya estamos hablando de un disfrute sexual, o sea, de mi vida sexual, de más expansión en eso, ¿no? Ok. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta por acá, Gabo? ¿Qué significa que algunos alimentos inflamen el estómago? Bueno, retomando lo que les decía en un principio que ningún alimento hace daño, habría que ver qué alimento te está inflamando el estómago para, o sea, si nos puedes escribir ahorita, qué alimento es el que te inflama el estómago, porque sí es importante saber el alimento en específico, no solamente lo que repercute, porque ahí sería como más biodescodificación de una enfermedad, por ejemplo, de algo que te está sucediendo, pero es bueno saber el alimento. Si nos puedes escribir y decirnos cuál, por favor. Ahí sí. Ah, lácteos y harinas. Ok. Estamos hablando de lácteos, que es lo que le decía la madre. Estamos hablando que es una madre que, si tú tienes contacto con ella o tú hablas con ella o... Es como el decir, ay, mi mamá a veces me cae pesada, o sea, a veces se pasa, o se pasa de la línea o sus comentarios, es eso, ¿no? O sea, estamos hablando de como esa parte de la madre que no... Casi siempre cuando eso sucede sí te gustan los quesos, porque dirías, ay, esto se lo cambiaría a mi mamá tantito, y eso es lo que significa el queso. Entonces, seguramente te gustan los quesos, y las harinas, las harinas es el padre. Ok. Entonces, si la harina también te inflama, entonces seguramente como que de repente los comentarios o lo que te dicen tus padres es así como de, ay, por Dios de la vida, ¿no? Sí, es un poco engorroso para ti. Muy bien, pero acá nos dice Cecilia, ¿hay alguna razón por la que las personas intentan someterse a regímenes alimenticios todo el tiempo? Eh, más allá de, habría que ver como todo es historia de la persona, porque hoy en día, pues sabemos cómo es la cultura, ¿no? Que nos están pidiendo que todos súper esbeltos, puede ser tu pareja que te presione, puede ser tú mismo que crees que no alcanzas o no eres suficiente, o que todas esas cosas que te han metido, o puede ser, ya viéndolo desde este punto de vista, que aparte de todo esto que traemos de la cultura y de la moda, puede ser también un asunto de por qué te tienes que, hay que ver también cómo te metes en el régimen, porque ok, estás todo el tiempo a dieta, pero la sigues, o es de que te das atracones, o es de que, ay, bueno, me la paso a dieta, pero la verdad sigue, sigue uno gordito, ¿por qué? Porque, ay, pero ya me comí esto, ah, pero ya me comí esto otro. Entonces, ¿qué está pasando? Que tiene que ver todo esto para saber qué es lo que está moviendo en ti psicológicamente, pero sí tiene que ver a algo muy fuerte que todo el tiempo esté bajo regímenes alimenticios. ¿De qué te estás preparando? Tal vez no te dejas disfrutar la vida en plenitud. Ok, muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Yuri, pues sabemos que vas a estar dando un curso, háblanos de este curso, ¿para qué sirve? Bueno, pues tenemos este curso que va a ser en el Centro Multidisciplinario Alep, el 14, 15 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dos días, porque como les digo, esto es completísimo, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando muy de la leche, muy de los quesos, pero es queso porque es leche por leche, y enseñarles por qué no todos los alimentos van a estar en la lista de alimentos que vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo puedo saber de este alimento qué está llevando, de esta persona, cómo es su historia? Y que puedas sacar también un mapa con las cosas que come, que le hacen daño, los nuevos alimentos que ha introducido en su alimentación. Sacar un mapa de cómo es esa persona. Que tú puedas ir a comer con alguien y digas, esta persona es así, por cómo come, por qué come y cómo se lo come. Entonces, todo eso te va a servir para todo en tu vida y para tú cambiar y ayudarte a hacer cosas más fluidas en tu vida, lograr tus objetivos y además cambiar cosas que no quieres, te lo va a facilitar. Claro, ya teniendo conciencia de eso ya va a ser más fácil. Va a ser más fácil todo. Y, pues, bueno, ahí sí es, como les digo, muy detallado y les va a ayudar específicamente para temas en específicos. Muy bien. Entonces, los invitamos a todos. Va dirigido a terapeutas. A todo el público en general porque cada quien le va a dar su uso. Digo, si eres terapeuta, como les comentaba, va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque puedes complementarlo con tu terapia, porque esto te va a ayudar a desbloquear, te va a ayudar a facilitar lo que tú, ya sea que desmasajes, que sean flores de vaca, que sea médico, lo que sea, te va a ayudar a complementar para que tu paciente sane más rápidamente. Perfecto. Bueno, pues, entonces los invitamos. Aquí están todos los datos. También los vamos a tener en la página del Centro Multidisciplinario. Claro. Y, por favor, damos todos tus datos, Yuri, tus redes sociales, donde te pueden contactar. Recuerden que Yuri, aparte, ella es psicóloga, psicoanalista, biodescodificadora, hipnóloga. Entonces, bueno, pueden ir con ella a todas sus sesiones, a todas sus terapias. Por favor, regálanos tus datos. Claro que sí. El teléfono me pueden contactar por WhatsApp, por favor. Es 5545250114. Y me pueden también encontrar en mi Face, que es mi nombre completo, Yuri Edna Escamilla González. Y tenemos la página de Mundo. Es como Mundo, pero con O. Lenguaje Corporal. En todos esos lugares me pueden escribir. Con gusto les contestamos. Y pueden contactarnos por si quieren una... Saben que las personas que nos ven aquí con Isis tienen un descuento cuando van a verme a las sesiones. Lo que quieran, tienen un descuento. Y, aparte, a las personas que llegaron hasta aquí, que nos vieron y que estuvieron en el programa, ya saben que comparten el programa en vivo y vamos a hacerles un 10% de descuento en el curso que vamos a impartir el 15 y 16 de septiembre. 14 y 15 de septiembre, perdón. ¿Por qué preguntaron? Por los pescados. Ah, bueno, a ver si nos da tiempo de contestar rápidamente. Ah, bueno, rápidamente. Los pescados, pero ¿hacen daño o le gustan? Le gustan todos los camarones y todo. Es diferente. Los camarones y los pescados es diferente. ¿Por qué? Porque cuando estás, que te gusta mucho todo lo que es los mariscos, estás como en modo depredador, ¿no? Esto no es malo, sino es como que eres una persona empoderada y estás sobre los demás. Y los pescados es cuando ya estás en un nivel de introspección mayor. Cuando ya no comes tanta carne roja y comes más pescados, estás más contigo y sanándote. Perfecto. Rápidamente. Bueno, vamos a mandar los últimos saludos de todos los que nos vieron. Y ellos también aplican a esta promoción del 10% de descuento en el curso de Yuri, que es el 14 y 15 de septiembre. Angelina Charco y Bon Díaz, May Caramel, Cecilia Vilchis, Elsa Contreras, Olga Machuca, Luz Maluna, Ceci Su, Denis Rendón, Jimena Vásquez, Ferce Córdoba, Briseida González, Elisa Váez y Mari Hane Ula. Como funciona, hay que compartir el programa y poner el hashtag Aleph TV y en el encabezado que quieren el descuento de anclajes energéticos en los alimentos para el curso que va a impartir Yuri. Así que pues, ahí los vamos a estar esperando a todos. Muchísimas gracias Yuri. Gracias. Pero no te vayas, vamos a ir a una pausa, vamos a invitar a Carlos porque viene a hablarnos de un curso muy interesante. Perfecto. Un taller que van a tener, entonces pues, no se vayan aquí y seguimos en Aleph TV. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que los invitamos a que aparten su lugar Pueden apartar su lugar con 500 pesos Y ya, pueden liquidar ese mismo día Así que los esperamos No se los pierdan, tampoco se pierdan El evento que Carlos viene a promocionarnos Y nos vemos el próximo Miércoles aquí en AlecTV Que es una nueva conciencia en movimiento Gracias a Controles, gracias a todo el equipo de AlecTV Gracias a ustedes por haberme aquí Y gracias a ti que nos ves Todos los miércoles, yo soy Isis Magialan Gracias